Galaxy Music El Ozaol Owen Bonito Rolay Están todas vestidas Dígame a mí que por gusto no darle toda la manía Le gusta fui en Cali Mete la mano, río en la pagodilla Todavía no sé que mostras Mijo fíjate si es pía Me dice que no le gusta el breto pero sé que hay toda la monta el guía Dice que no vengas esta la tiza que te tengo rica la mano Después que tú terminas en la pista a tu nene, a tu pano Dice que no le importan los primos, a él no le importan los hermanos Ella está toda rica, toda sexy, que yo la tengo rica la mano Con todas mis mandas de estudio que esa te lo hice a Martín y Solano Dica la mano a la mano Que yo son paliote riquillo, que yo son vestido la mano Dica la mano Se dice que la finca, 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 por eso mismo le matan a pica Dica la mano Que yo si tu hola te caes, el único que te suelta es pica Y un lio te tuve que matar Y en la cama tu marito es criminal En la soja en blanco, ahí te fuiste al verro Tú sabes que te cogiste más ferro Es lo que vive ella, agua Es lo que vive ella, hierro Ahora todo mundo cantando, todo mundo diciendo Que tú no eres palo en cerro, camínalo No hay que hacerte la brisa, que yo tengo rica la mano. Después que tú terminas la pita, vamos a tu nene y a tu palo. Dice que no le importan los primos, que no le importan los hermanos. Ella está todo rica, todo sexy, que yo la tengo rica la mano. Que todas mis mandatos estudios vieses, te lo hice a Martín y Solano. Rica la mano. Que yo soy un paliote riquillo, que yo soy un vestido de la mano. Rica la mano. Se dice que la finca, 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 por eso mismo le matan a mí. Rica la mano. Que yo soy tu hola, nena, es el único que te suelta el ping. Ya toda la vestía. Dice mami que por gusto no calentó la barilla. Le gusta finca, limita en la mano arriba de la pagodilla. Toda la llena, sé que es motro, me lo fíjate si es pilla. Me dice que no le guste el prete, pero sé que ahí está la mantequilla. Dice Owen, Owen, ay, ay, andamos con rolli de rolli. Ya tú lo sabes, la usa, oh, pa que tú lo sabes, la que gana. Sellado, sellado, ya la que lo trae, que me sepa tierra. Todo el mundo a la bolita, que todo está riqui. Y ahora que todo el mundo está a la vez, tú sabes, tocan vela. Me riqui, tiqui, sepú y tanga, flue. Rica la mano. Rica la mano. Oye, que ya tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Rica la mano. Rica la mano, te tengo, tú sabes que es lo que te hice, te usó. Ahora camina, 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 camina. Todo el mundo preparado, ahora todo el mundo preparado. Tú sabes, mira, que es eso, todo está, brin, brin. Oye, tú sabes que la tengo. Oye, tú sabes que la tengo a la mano. Rica la mano. Ella nos deje en primo y mucho menos en el mano. Rica la mano. Rica, rica, rica. La tengo, la tengo a la mano. Rica la mano. Rica, rica, rica. La tengo, la tengo a la mano. Amandita, Anitta Gattacheo, Alex Olavruma y Manta La Maldita, Al Andresito, Oye Mira, Oye Mario, Se que te ha de y te pica California, Oye Mira, Alef Music, Los Candela con nosotros, Pechigo, Omele, Javi Rolo, Ricky Facho, Mena, 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 En el Cabo, ahora People Les Bastele. Owe, ay, Lolito Relay, la usador, ¿sabes cómo andamos? No es que seamos cantantes, papi, que nosotros cantamos. Ovalina Marina, cántalo duro.